El destino los unió El destino los unió El destino los unió a buscar a su padre vale vale tener cuidado de que no no nos vean o sea que vamos a dar de arbusto en arbusto vale en cuanto pase de ahí este tenemos plantel me imagino que este que está en primer plano no me verá no parece que no otro arbusto esto es que hay por aquí otro ahí está y ahora vamos corriendo y aquí hay uno que curar vamos al vídeo de las teclas a ver si se me da bien arriba 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 derecha bien esta parte por ahora bien vamos bien otra vez vale otra vez la bala y tito tito tín que significa que ya hemos pasado mi padre me pregunta para allá para allá para adelante eh que nos han visto la han detenido al otro pero bueno por lo menos le he curado nosotros seguimos por la derecha espero que no encontrarme ningún soldado enemigo no porque vemos aquí a otro de los protagonistas que la ha pillado vale vamos a darle al tab y a leer vida y muerte del zeppelin el zeppelin fue muy eficaz en los tiempos en los primeros compases de la guerra en 1915 Londres sufrió más de 50 ataques de zeppelin antes de que el real servicio aéreo naval interviniese perdón que me he trabado veces continuamos el punto más vulnerable del aparato era obviamente su globo de hidrógeno el hidrógeno es más ligero que el aire y ahí radica su valor en la aviación sin embargo también es altamente inflamable iba hasta una chispa para que el aparato se convierta en una bola de fuego de los 92 zeppelines usados durante la guerra 68 fueron destruidos muchísimos y desfiguración facial hasta 1918 la guerra había dejado 20 millones de heridos entre todos los países el 70% de las heridas eran de metralla y tan solo el 1% era de bayonetas las heridas faciales podían producir la pérdida de la mandíbula, la nariz o los ojos pero los progresos en el campo de la cirugía evitaron que muchas víctimas sufriesen desfiguración facial y amputaciones aun así al finalizar el conflicto había 200.000 heridos que habían sufrido amputaciones una pena muy triste el tema de la guerra la verdad a ver por qué ladras aquí, a ver vamos a darle al 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 me gusta ladrar aquí pero bueno, tiraremos pa'lantes que había ahí un pedrucho que por qué ladra no entiendo bueno, sigamos vale, necesitamos aquí una palanca sigamos pa'lante tiene que estará por aquí ahí está espero que no me vea hola que mala vez vale, ahora sí vamos a usar al perro para cogerla vamos, vamos a por ella yo te cubro porque no te caigas tranquila, perrete no te va a caer ya me ocupo yo estamos bien muy bien gracias, perrete la ponemos aquí la ponemos aquí dejamos esto primero y gracias tiramos por aquí a mirar pa'l izquierda primero así está aquí el vale hay que tirar de ahí si no lo podemos sacarle por aquí vale, no por aquí arriba ahí no se puede pero aquí tampoco no, 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 no no, no, no no, no, no vamos a mirar ahí a la izquierda vamos a mirar al perro eh espero no vale dame eso perfecto perfecto no, no, ven aquí ven aquí dame la lata supongo que esto lo tendré que tirar por ahí arriba a la bala esa que se veía para que todo esto caiga a ver a ver ahí viene ahí va pues hiera es eso es lo que tenemos que hacer que hiera ya así podemos tirar de aquí bajar y durarle no vale vale a ver si puede el perro tirar no vale al revés yo tiro de la palanca y el perro tira de ahí corre corre vale ahora ya sí bajamos y le curamos la pista que daba era esa supongo no lo de la lata que ya lo hemos hecho por qué no podemos curarle ahora al otro lado al lado no 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 ni para atrás no va no no Vamos a tirar otra vez de lado arriba, a ver si es que no hay dos pases. Ahora. Muchas veces la música te dice mucho. Ahora. Gracias a Dios. Vamos a ver qué tal será. Que esto no siempre se me da bien, como sabéis. Va, 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 va. No. Antes hablo. Antes me sale mal. Vale. Vamos ahora. Un segundo intento. Está grave, entonces. Vale, listo, listo. Está bien, mal, bien. Eh. No, no, no. Está ahí en el límite. No, no, no. Eh, eh. No, no, no. Listo, listo. Vale, el último mal, pero va mejorando. No, no, no. Eh, sí. Oh. Vale. No, 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 no. No, no no. No, no, no. No, no, no duro. Vale. Aunque he fallado muchas. No has desv oncado. No tiene duda nada que su padre se montó en un avión con el mal o malísima, que se ha ido. Y... Y он. Que el chara. Que el ch paradero. ¡No! ¡Que no! A buscar a los confi. Increíble por eso, corre, corre, perra. 41 honestly, corre. No sé si dejaré esto para otro día. ¿Qué ha pasado? ¿Has caído eso? Ahí van por distintos... Caminos, pero... Vale, ahora sí hacemos... Ahí. Entra. A ver cómo lo hago. ¡Al! Los dos. Torta. Y pueden pasar los dos. Cabe el perro de sitio. Vale. Y le mando a por esto, que es el dos. Creo que lo voy a hacer para la otra. Sí. Exactamente. Lo voy a hacer. Acá. Voy a echarle un poquito para atrás. ¿Qué pasa aquí? No. Hay que tirarlo. Ahí. Sí, mejor. Y esto... Permite que éste continúe. Un momento porque... No, aquí me queda un poco. Cabe. Hay que ir. Ah, vale. Ahí doble, ahí. Ah, no, espera. ¿Cómo se la doy? Vale. 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 Y a éste le vamos a dar un golpe. Cuando se da la... Vuelta. Mira para allá Lo siento, pero es necesario Dame la palanca Muy bien, perrete Para Por aquí A abrir esto Y ahora ya vendrá aquí el amiguete Corta el cable Y pasamos Ya que se han juntado, supongo que no quedará mucho Para Llegar al final Vamos a ver Ah, vale Vale, ya me ha acabado Vale, ya, ya, ya Recuerdo Vamos a empezar Pero el perro, sí, por favor, no de estos Vamos a empezar ¿Qué pasa con el tren? ¿Qué pasa con el tren? A ver si a la tercera va a la mancilla. Hay que hacer eso. Pasarlo. Para acá. Para arriba. No. Dame el trozo. A ver si ahora está la buena. A los patos. Nada. Voy a poner más cerca. A ver si... Tiene que haber apartado. A ver si no pasará nada. Voy a coger esto. Cógelo por si acaso. Me lo llevo. No creo que me sirva por nada. Ahí está el coche. La chica. Por lo que estamos llegando ya. Ahora sí. ¿Qué pasa? El sabor de la victoria fue agridulce para Ana. Carl, gravemente herido. Fue enviado a un campo de prisioneros. El padre de Ana había desaparecido con el varón von Dorf. Y Emil compareció en consejo de guerra por deserción. Condecorado por su valor en Reims, Emil fue absuelto y liberado. Era libre para volver al frente. 21 de febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente, tras su regreso al ejército. Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marie no traía buenas noticias. En San Miguel escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor, erguido y aprendiendo a caminar. No te preocupes. No te preocupes. Se va corriendo y nos quedamos aquí. Vale, pues... 21 de febrero de 1916. Verdun, Francia. Lo dejamos aquí. Como siempre, lo primero, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar a me gusta. También podéis comentar tanto en los comentarios como a vuestros amigos para que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal. Hay muchísimos que se pueden ver casi la mayoría de ellos en cualquier momento. Compartir este y otros de mis vídeos en vuestras redes sociales, si queréis. Y suscribiros también, si queréis. Si no estáis suscritos. Nada más. Ahora sale mi Keko, Avatar, y se despide. Así que... ¡Muñeca! Propagar la palabra de la tiza. Y... Bye bye. Y hasta otro ratito. Y... ¡Muñeca! 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 , Loñaki! P— ¡Muñeca! wszystko está seguro.